Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad 101.7 FM. Llegamos a ustedes bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles nos acompaña nuestro amigo servidor, Abraham Pereira, quien pues muy gustosamente va a recibir todas las llamadas a través del 02763431662. Y pues mi persona detrás de los micrófonos quienes les va a acompañar en este santo rosario, Andreina Camargo. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. La súplica que el Señor no escucha es la que simplemente nosotros no hacemos, no desarrollamos y no nos manifestamos ante Él. Reconociendo que el Señor es el Rey del Universo, el Rey de la Tierra, reconociendo de que yo sola no puedo, yo solo no puedo, de que Él es mi Padre Celestial y de que tengo la plena confianza, la convicción, la seguridad que todo lo que yo le pida a mi Padre, pues Él me escuchará. Bien sea tanto en agradecimiento como en petición. Bendito, bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. A través del 0414-700-1533 tenemos la oportunidad de comunicarnos vía mensaje de texto o vía WhatsApp para poder colocar y compartir con cada uno de nosotros las peticiones que queremos elevar ante nuestro Padre con nuestro Santo Rosario. Sin más preámbulo, pues necesitamos recordando de que estamos en una temporada hermosa como lo que es la preparación del Adviento. Estamos en la meditación de estos misterios que contemplan la llegada, la venida, la presencia de nuestro Padre Celestial aquí en la Tierra. Muy buenas tardes, bienvenida o bienvenido a Radio Natividad. Muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Natividad. Gracias. Tan lindo. Dios me bendiga. ¿De dónde se comunica con nosotros? De acá del 23 de enero. Ah, en la zona metropolitana 101.7 FM y también saludamos 95.7 FM y www.radionatividad.com Vamos a iniciar desde, dijo un sacerdote, desde el inicio. ¿Dónde comienzo? Desde el inicio. En el Ave María Purísima. El pecado original concebido. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por la enmienda de tu vida me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó al tercer día. Según las Escrituras subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Amén. Preparándonos en esta intención, reconociendo de que soy pecador y reconociendo de que creo en Dios Todopoderoso, de que en Él pues están hechas todas las criaturas y reconociendo de que cuando ya pues me siento débil, me siento frágil ante la presencia del Señor porque pues bueno, Él es el dueño y Señor de señores a pesar de que yo considere o crea que tengo potestad, que tengo fuerza, que tengo valentía. Pues vamos a acompañar este santo misterio gozoso con el primer misterio, misterio que el Señor nos coloca a través de su palabra, misterio que el Señor nos hace apreciar este anuncio que le hace el ángel Gabriel a la Santísima Virgen María y en esta presencia ante en este momento ¿qué desea usted colocar en estas intenciones? Primero que todo todas las intenciones del Papa Francisco las intenciones de Monseñor Mario Moronta pidiendo por todos los sacerdotes por todos los seminaristas por aquellos que están en una cama enfermos por aquellos que en estos momentos entregan su vida al Creador pidiendo por las ánimas pidiendo por toda la familia por aquellos que han salido de nuestro país por los inmigrantes y por todos nosotros pecadores del mundo Amén Tomando la palabra del Señor que aparece en el texto según el Evangelio de San Lucas capítulo 1 verso 26 al 38 en el anuncio del nacimiento del niño Jesús al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una joven desposada con un hombre llamado José de la descendencia de David el nombre de la joven era María el ángel entró donde estaba María y le dijo Dios te salve llena de gracia el Señor está contigo al oír estas palabras ella quedó desconcentrada y se preguntaba qué significaba tal saludo el ángel le dijo no temas María pues Dios ha concedido su favor concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús él será grande será llamado hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin María dijo al ángel cómo será esto pues no tengo relaciones con ningún hombre el ángel le respondió el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con tu sombra por eso el que va a nacer será santo y será llamado hijo de Dios mira tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que todos tenían por estéril porque para Dios no hay nada imposible María dijo aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y el ángel la dejó palabra de Dios gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga Señor en tu reino hágase tu voluntad sea en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve Dios te salve bendita tú eres bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Amén Sagrado Corazón de Jesús en vos confío Dulce Inmaculado Corazón de María sé la salvación del alma mía Amén Amén Muchísimas gracias ¿con quién tuve la oportunidad de compartir el primer misterio gozoso? Con Carlos Ramírez Señor Carlos gracias por comunicarse gracias por compartir con nosotros este primer misterio bendiciones para usted su familia y todo su entorno Señor Carlos Amén Amén bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor Amén Amén Este segundo misterio gozoso contempla la visita de la Santa María de nuestra Santísima Virgen María a su prima Isabel y en la palabra del Señor se destaca específicamente en el Evangelio según San Lucas capítulo 1 verso 39 al 55 y el Señor nos manifiesta así desde el capítulo 1 desde el capítulo 1 verso 39 hasta el 55 Encuentro de María con Isabel Por aquellos días María se puso en camino y fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel y cuando Isabel oyó el saludo de María el niño saltó en su seno entonces Isabel llena del Espíritu Santo exclamó a grandes voces bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? porque en cuanto oí tu saludo el niño saltó de alegría en mi seno dichosa tú que has creído porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá entonces María dijo mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha mirado la humildad de su sierva desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí cosas grandes el poderoso su nombre es santo y su misericordia es eterna con aquellos que le honran actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció a los humildes colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada tomó de la mano a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido en nuestros antepasados en favor de Abraham y de sus descendientes para siempre María estuvo con Isabel unos tres meses después regresó a su casa palabra de Dios palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús bueno qué hermoso nosotros poder destacar que en este segundo misterio están dos vidas dos hermosas criaturas formadas en el seno de la madre de cada uno de ellos dos hermosas criaturas que el Señor ha decidido colocar uno que le antecede uno que es el que le prepara el camino que es Juan el Bautista y el otro que es nuestro Señor Jesucristo el Rey de Reyes y el Señor de Señores poder encontrarse con estos dos ambientes en este momento en este periodo que significa que significa mucho y simboliza para cada uno de nosotros una atención hermosa y poder contemplar a través de la palabra del Señor como lo dice María la Santísima Virgen María mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador Amén tenemos llamada al aire a través del 0276-343-1662 muy bien entonces vamos a dar paso a los mensajes de texto que han llegado a través del 0414-700-1533 hola Andreina oración por el Señor Gustavo Barrera de 85 años y la familia Barrera León estamos en sintonía de Radio Natividad es la señora María Barrera ay tan linda señora María muchísimas gracias un saludo a Amir al nieto bueno y a toda su familia bendito sea Dios bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros amor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad sea en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer Señor en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Amén En este tercer misterio que es el nacimiento del niño Jesús en Belén me voy a permitir realizarlo a través de la lectura de la palabra del Señor tomando el capítulo dos del Evangelio según San Lucas desde el capítulo dos hasta el verso veintiuno capítulo dos desde el el capítulo dos desde el verso uno hasta el verso veintiuno porque porque aquí comprende el nacimiento del niño Jesús y fíjense que en este momento estamos en esta preparación de adviento estamos acompañando a nuestro Padre celestial en este camino en donde nos estamos montando nosotros realizando la actividad de poder transmitir vivir experimentar el cambio en nuestra vida y todo comienza cuando leemos la palabra del Señor muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes ay bienvenido a Radio Natividad gracias desde donde se comunica con nosotros desde tu capé desde tu capé también desde la zona metropolitana 101.7 FM amén ajá amén mire perdone su nombre por favor mi nombre es Francisco Torres ay señor Francisco espero me acompañe y compartir con toda la audiencia de Radio Natividad leer el Santo Evangelio según San Lucas desde el capítulo 1 capítulo 2 pero desde el verso 1 hasta el verso 21 ¿le parece? sí señor Francisco antes de leer el Evangelio ¿qué intenciones desea compartir con todos nosotros a través de Radio Natividad? bueno especialmente pido mi intención es a la Virgen Santísima Inmaculada Concepción hoy que estamos celebrando su día también pido por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio especialmente por el alma de mi madre que hoy está cumpliendo cinco años y once meses de su fallecimiento la señora Ana Paula Torres y por todas todas y cada una de las necesidades tanto de todos nosotros como del mundo entero amén amén la señora Ana se nos adelantó y ya está en la casa de nuestro Padre Celestial de nuestro Creador amén amén en la palabra del Señor nos comenta así en aquellos días el emperador Augusto promulgó un decreto ordenado que se hiciera el censo de los habitantes del imperio en este censo fue fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino gobernador de Siria todos iban a inscribirse a su ciudad de origen también José por ser de la descendencia y familia de David subió desde Galilea desde la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén para inscribirse con María su esposa que estaba encinta mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche en pleno campo cuidando sus rebaños por turnos un ángel del señor se les presentó y la gloria del señor los envolvió con su luz entonces sintieron mucho miedo pero el ángel les dijo no teman pues les anuncio una gran alegría que lo será para ustedes y para todo el pueblo les ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador es que es el mesías el señor esto les servirá de señal encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre y de repente se reunieron con él muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su amor cuando los ángeles regresaron al cielo los pastores se decían unos a otros vamos a Belén a ver esto que ha sucedido y que el señor nos ha anunciado fueron de prisa y encontraron a María a José y al niño acostado en el pesebre al verlo contaron lo que el ángel les había dicho a este niño y cuantos escuchaban lo que decían los pastores se quedaban admirados María por su parte conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios porque todo lo que le habían dicho y oído era tal como les habían dicho a los ocho días cuando circuncidaron le pusieron el nombre de Jesús como lo había llamado el ángel ya antes de la concepción palabra del Señor te alabamos Señor amén gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo esto es hermoso porque en este misterio que es el tercer misterio donde comprende el nacimiento del niño Jesús lo vamos a vivir este 25 de diciembre en cada uno de nuestros corazones y que toda la petición que usted ha elevado a través de Radio Natividad se conceda amén amén Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús